Hoy es miércoles 5 de mayo del año 2021. ¿Qué esperas lograr hoy? Quiero lograr un cambio en mí, no sentirme como me he venido sintiendo prácticamente desde chiquito. Entonces es lo que quiero lograr, saber por qué me he sentido así tantos años. ¿Y cómo te sientes? Pues me he sentido la verdad triste, muchas cosas con enojo. Bueno, soy muy enojón, muy retraído. He venido teniendo mala relación con mi madre, con mi hijo. Mezclo, me siento, sí, bueno, desde que tengo memoria siempre me he sentido como con flojera, me cuesta el trabajo hacer las cosas. ¿Cómo llamas tu hijo? Emiliano Madrid. ¿Cuántos años tienes? Sí, sí, nueve años. Tengo poca paciencia. Mala memoria a veces. Me bloqueo de lo que sí que soy muy nervioso a veces. A veces que soy muy decidioso también. Muchas veces, también desde chiquito que yo recuerdo, siempre me he sentido menos que otra gente, aunque nunca me han tratado mal nadie. Pero esa es mi perspectiva, que yo luego me siento menos que otras personas. También desde chiquito me ha gustado jugar fútbol. Pero me canso muy rápido, mala condición física. Y también que recuerde desde niño, en mis uñas de los pies he tenido en una, en dos, siempre he tenido hongo, aunque me la he tratado y he tenido este... ¿Tú eres alérgico a la penicilina? Sí, a la neumelubrina. Sería bueno averiguar. Si no eres alérgico, si no, a la penicilina, te sanas inmediatamente, si te echas ahí en la uña, en el hongo, el polvito de una inyección de penicilina. La penicilina sí viva, el polvito de la inyección. Ahí mismo te sanas. Pero si no eres alérgico a la penicilina. Porque desde que tengo como cinco años, siempre, siempre he tenido hongo, hongo, hongo y siempre me trato y me trato y me cuido. Y siempre sale, siempre sale, entonces pues también no sé por qué. ¿Tú comes mucho dulce? No, no me empalaga el dulce. Ah, listo. Entonces, primero mirad lo de la penicilina, si no eres alérgico. Y lo otro se me ocurre a mí, meter el pie en un poquito de agua con bicarbonato. El bicarbonato cambia la acidez, la neutraliza. Y hay hongos, hay microorganismos que son muy sensibles a lo que llaman el pH. La acidez del entorno, la acidez del medio. Y con el bicarbonato le cambiamos la acidez y el hongo se muere. Sí, porque sí me he puesto pomadas y todo, entonces no sé, no entiendo. Y de eso recuerdo que desde muy pequeño, entonces hasta esta fecha nunca... Primero verifica si tú eres alérgico a eso, a la penicilina. ¿A eso o qué? ¿Te sanarías con solo echarte el polvito? ¿El polvito qué? ¿Lo voy a intentar? No lo intente, hágalo. Porque intentar en el idioma mexicano es no hacer. ¿O me lo va a intentar? Ah, sí, yo intenté, pero no lo hice. Bueno, sigamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Sí, tengo luego mucho, sufro de nervios. Supongas que me digan, vas a hacer tal cosa, me dan nervios y me bloqueo y no termino haciendo nada. Y es más, hasta he preferido no hacerlo, que me ganan los nervios o la ansiedad de que lo vaya a hacer mal. O de que no lo vaya a hacer pues correctamente. Y prefiero no intentar hacer nada. En lugar de que, pues, bueno, si me sale está bien y si no, pues lo sigo intentando, practicando. Listo. Baja autoestima también. Y pues me gustaría potenciar todo lo que tengo, todo lo bueno que tengo, utilizarlo para bien hacia otras personas o hacia otras cosas. Sí. ¿Mieros hay? Sí. Rabias, enojos, corajes. Sí, soy muy enojón. Me desespero fácilmente. Y este, yo creo que eso, mi hijo me ha puesto como a prueba y es con el que ha sido pues el que, con el que me, pues sí me he puesto a prueba y la verdad pues no. Me enojo muy, muy fácil con él y aparte que él es muy desobediente también esa parte, entonces no sé a qué se deba. ¿Y Emiliano es hijo de Cecilia? No, tengo mi primer pareja, este, con ella tuve a Emiliano y ahorita con la pareja que estoy ahorita con Cecilia, tengo a mi niña, que ella se llama Renata, tengo dos niños. ¿Cómo llama tu primer pareja, Renata? Mi primer pareja se llama Tania. Mamá de Emiliano. Mamá de Emiliano. Con Cecilia tengo una niña. ¿Cómo llama la niña? Renata, tiene cuatro meses, cinco meses. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo, mis dos abuelos. ¿Cómo llama el primero? Se llama Alfonso. ¿Es el papá de quién? De mi mamá. ¿Y el segundo abuelo cómo llama? Esa abuela se llama Socorro y también es la mamá de mi mamá. Prácticamente con ellos fue con los que crecí, los que me criaron, porque mamá pues se iba a trabajar. Listo. ¿Algo más? Nada más. Bueno, entonces voy a hacer un corte en la película. Sí. Tú te acomodas. Bueno, entonces cierra los ojos. Entonces me vas a apagar el celular. Sí. Listo. Cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. ¿O qué? Probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida. Recuérdalo. Recuérdalo. Emocionalo. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que imaginas o recuerdas o emocionas. No. Serás niño o grande. No. 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 Lo que estaba sucediendo. Siento mucha tristeza. Siento mucha tristeza. Siento mucha tristeza. Siento mucha tristeza. ¿Y por qué estás llorando? No sé. ¿Y allí estás pequeño? Sí. Es un niño chiquito que veo. No sé si sea con su papá, pero yo al niño lo veo. ¿Y el niño no tiene con qué jugar? No, lo lleva caminando, agarrado de la mano. Ajá. Un niño está vestido como se visten las monjas, pero está chiquito. Ajá. ¿Y él lo que quiere es solamente jugar, pero su papá lo lleva prisa? Permítela a su papá que se exprese a través de tu mente. Quiero platicar con él. Uno, dos, tres, cambia. Señor, ¿puedo saber para dónde va usted con el niño? Llevo mucha prisa. ¿Y para dónde lleva prisa, señor? Para dejarlo y yo tengo que trabajar. Ah, ya. ¿Y usted cómo se llama? ¿Usted llama Jorge? No. ¿Y en qué trabaja usted, señor? ¿Contador? Es contador. ¿La época, señor, es una época vieja o reciente? De los cincuentas. Años cincuenta. ¿Y usted, señor, no tiene con quién dejar el niño para que se lo cuiden? No. ¿Y cuántos hijos tiene usted? Dos. Tiene dos hijos. Bueno, entonces no lo distraigo más para que llegue a tiempo. Y explíquele al niño cuál es la prisa que usted tiene. ¿El niño le entiende? ¿Es que llevo dos? Llevo dos niños. ¿Y los lleva para la escuela? Una señora que los cuida. ¿Cómo los va a cuidar? Ah, de una señora que me los va a cuidar. Se hace tarde. ¿Y qué pasó con su esposa, señor? ¿Y usted vive en el campo o en alguna ciudad? Un pueblo chiquito. Vivo en un pueblo chiquito. ¿Y cómo es que usted se llama, señor? Santiago. ¿Y qué pasó con su esposa? Ajá. ¿Se ha murido? Ya. Pues lo siento, don Santiago, no tanto por usted, sino por los niños, porque a los niños les hace falta la mamá. ¿Y usted se piensa volver a casar? No, hierro. No. Bueno, don Santiago, no lo demoro más para que llegue a tiempo con los niños donde la señora y usted pueda ir a trabajar. Pero explíquenle eso a los niños, abrácelos, que los niños sientan su cariño. Ya saben que los quiero, los amo mucho, pero es mucha responsabilidad la que se tiene que hacer. A eso sí es cierto, don Santiago. Y usted, ¿en qué país vive, don Santiago? Argentina. Vivo en Argentina. Don Santiago, y su salud es buena. ¿Sí? Pues afortunadamente, porque no me quisiera imaginarme donde le pase algo a usted, cómo quedarían los niños. Don Santiago, veo que usted ama mucho a sus niños. Le va a pedir un consejo. Alguien, amigo mío, tiene dos hijos, un niño de nueve años y una niña de meses. Entonces, ¿qué le aconsejaría usted a mi amigo? Que su tiempo lo divida bien, porque es lo que se desespera mucho con sus hijos. Ajá. Y no se desespere. Pues ayúdeme con eso, don Santiago, porque resulta que usted es el mismo espíritu, solo que en un cuerpo distinto, en un estuche diferente, pero es el mismo espíritu. Qué bueno que usted pueda trasladar ese amor que siente por sus dos hijos, esos que lleva donde la señora. Qué bueno que pueda trasladar ese amor también a mi amigo Diego. Entonces, don Santiago, ayúdelo. Aconsejelo. Todo ese estrés, el causa. Se desespera, es lo que implica la responsabilidad. Muy bien. ¿Y qué otro consejo le da usted, don Santiago? Que los cuide. Así. Todo el tiempo que pueda con ellos, que los ame. Que los vea crecer. Eso. Que nunca se desespera. Siempre esté para ellos. Eso es, don Santiago, maravilloso. Grábele eso en el corazón, en el alma, en la mente a Diego. Amén. Don Santiago, yo voy a leer lo que escribí con Diego, para que usted lo aconseje en cada punto. Desde chiquito me había sentido triste. Esa tristeza, don Santiago, ¿de dónde venía? Es la misma tristeza que sus hijos sintieron. ¿Qué sus hijos sintieron en este momento? Listo. Todo, Santiago, teniendo en cuenta que usted es el mismo espíritu, quisiera retirarle completamente esa tristeza a Diego. Ya no más tristeza, porque él ya aprendió. Tiene que seguir aprendiendo. Ajá. Si se la retiro. Listo. Entonces, don Santiago, coloque una alegría bien bonita en ese espacio que queda libre. Ponto siguiente. Ponto siguiente. Era enojón. Me desesperaba fácilmente. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el motivo? Lo sigue padeciendo. Lo sigue padeciendo. Ajá. ¿Por qué no aprendió? Don Santiago. Ajá. Don Santiago. Por eso le tocó volver a repetirlo. Ajá. Y él se desespera porque otra vez lo está experimentando. Ya. Ya. Don Santiago, para que no tenga que volver a repetirlo, quisiera cambiarle ese genio chamuco por un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara. Ahora. Ahora bajo, sí. Sí. Entonces, proceda a hacerlo, don Santiago. Retírele ese genio chamuco. Y póngale un genio bien bueno. Mejor que el que ese famoso aladino tenía, pero no en la lámpara. Sí. No. Colóquele a Diego un genio mejor que el de aladino y se lo pone en el corazón. ¿Quién va a ir ahora a comprar una lámpara con la pandemia? No. ¿En el corazón? Sí. Don Santiago. Sí. Un genio sonriente, alegre, optimista, feliz, positivo, cariñoso, amable, paciente, tolerante. Entonces, con lo que de don Santiago uno es bien bueno. Mejor que el de aladino. Ya. Punto siguiente. Tenía mala relación con mi madre, Marcela. ¿Le corrige también eso, don Santiago? También. Listo, de una vez también. A veces era nervioso. ¿Le quitamos el a veces o le quitamos el nervioso? Le quitamos lo nervioso. Listo, don Santiago, quítale lo nervioso. Punto siguiente. ¿Era decidioso? Sí, también. Fuera con eso. A veces me sentía menos que otras personas. O sea, que otros preesqueletos. Porque las personas tienen por dentro un esqueleto. Y son precadáveres porque todas las personas se van a morir. Todas. Todas van para el panteón. O sea, que anteriormente me sentía menos que otros precadáveres. Que otros preesqueletos como el de la Catrina. ¿Le retira también eso, don Santiago? Sí, eso también de que se sienta menos. Es por el hecho de que la gente lo juzgaba porque él se había quedado solo. Y con sus niños. Que él estaba siendo padre y madre. Ah, listo. Pero... Pero, don Santiago, ahora yo miro las cosas en diferentes. Todo... Todo eso que a él le tocó... Le tocó pasar. Él no aprendió. No quiso aprender. Sí, pero qué orgullo. Don Santiago custodió por sus hijos. Y en esta época... En esta época iba igual. Por lo mismo no quería aprender. ¿Por qué? Porque se le... Tiene... Tiene unos hijos hermosos. Tiene una madre, una esposa, familia, amigos... Que lo quieren. Ajá. Pero él... Eso... Él no lo ve. No lo veía en Santiago porque eso ya ha terminado hoy. No lo veía. No lo veía. Eso no lo veía. Y él sabía. Y él sabe. Pero... Por el hecho de que no... No, no... Su... No... No quería. Pero gracias... Por hacerlo ver. Fue usted, don Santiago, el que nos ayudó. Yo simplemente... Procuré hacer la conexión con usted. Pero el que ha hecho todo el proceso ha sido usted, don Santiago. Perdón. Entonces vamos al punto siguiente. Anteriormente me daba ansiedad de hacer algo mal. Y entonces no lo hacía. No, que lo haga. Que se equivocó. O el vil lo hace. Que se equivocó. O el vil lo hace. Así no hizo Dios con la primera creación. Le quedó mal hecha. La destruyó con el diluvio y la volvió a hacer. Ponga mucha energía a todo lo que él haga. Y eso que le ponga mucha energía a todo lo que haga. Y eso que le ponga mucha energía a todo lo que haga. Miedo a morirse. Punto siguiente. Tenía miedos. ¿Qué miedos tenía el don Santiago? Miedo a morirse. Ah, no, pues eso sí. Todos nos vamos a morir. Explíquele eso, muéstrele. Que lo que muere es el cuerpo, el estuche. Él tiene miedo... de morirse, y su familia, que le pide morir en un accidente, en algo, el quiere llegar hasta el viejo, ver a su familia, a sus hijos, a sus nietos, él quiere llegar hasta una edad, y él quiere cuidarse, pero su miedo es, no lograr, él, da miedo no lograr. Don Santiago, ¿y él piensa seguir estudiando o no? Sí. Ah, bueno, entonces ayúdelo con eso, para que el día de mañana no tenga que manejar más esa moto. Se preocupan por él, por eso. Entonces retire la preocupación, porque preocuparse es sufrir antes de que las cosas ocurran, pre-ocuparse. Retírele eso. Y que se dedique también al estudio, que se supere ahora que está joven, que tiene salud, que tiene energía. Pues quiere seguir estudiando, a él le interesa mucho, mucho el lado, mucho el lado de la ciencia, y por motivos, que él decidió, ya no, por eso ya no lo quiso seguir, porque ya no le dio pie a seguir. No, Santiago, motíbelo, motíbelo para que siga el estudio. Para que continúe. Por el hecho de que él sentía, de que no era capaz, por eso decidió ya no seguir, de no lograrlo, ya por eso ya no decidió, por eso él dejaba de hacer las cosas. Entonces, Santiago, ¿y usted qué opina? Usted que lo conoce mucho más que yo, ¿es capaz? Sí, sí es capaz. Entonces, dígaselo, grábeselo en ese cerebro. Tú eres capaz, tú puedes. Pero le ganaba el miedo, pero no, ya. De hoy en adelante va a ser otro. Listo, don Santiago. Entonces, retírele todos los otros miedos que haya tenido. No, 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 no. Listo. Don Santiago, ya estamos terminando. ¿Sería posible que haga la comunicación con el abuelo Alfonso para que lo salude? Sí, él está aquí. Él está ahí. Diego, saluda al abuelo. No, no, no. No, no. No, no. Repite lo que estás platicando con el abuelo para que quede grabado. Es que lo extrañaba mucho, que si recuerdo cuando me hubiera visto en los sueños. Repite lo que estás platicando con el abuelo para que quede grabado. Repite lo que estás platicando con el abuelo para que quede grabado. ¿Qué otras cualidades tiene tu nieto además de ser muy inteligente? Le gusta estar haciendo cosas, le gusta estar activo, inquieto, aprendiendo. Y que él siga haciendo todo lo que él guste hacer. Entonces dígaselo. A él le gusta el fútbol, abuelo. A él le gusta el fútbol, los balones, las pelotas. Entonces llénelo de energía. Me acuerdo cuando lo llevaba en su bicicleta, le regalé unos guantes de béisbol, de chiquito. Le gusta estar haciendo de todo. A buen abuelo que lo siga haciendo. Que lo haga, que lo ponga en práctica ya. Que no nada más sea de que lo piense, sino que lo haga. Exacto abuelo. Es que no me olvido de él. Abuelo, por ahí está la abuela, socorro. Sí. Pásala. Diego, saluda a la abuela. Hola, abuela. Es más dura mi abuela. Abuela, ¿qué opinas de tu nieto? Me dice como me decía. Que me deje de cosas. Déjate de cosas. Échale ganas. Nunca, nunca, nunca. Nunca te desmotives. Nunca te desmotives. Es una orden de la abuela. Sí. Quiero ir desde donde estén. Sigan. Acordándose de mí. Listo. Abuela, ¿te sientes orgullosa de tu nieto? Sí. Dígaselo. Dice que no hagan lo mismo que ella. Que deje de fumar, dice. ¿Cómo así? ¿Fumar o tomar? Fumar cigarrillo. Ojo. Ojo que la abuela sí se está dando cuenta que tú estabas fumando. ¿Le prometes a la abuela que dejas esa porquería? ¿Que la retiras de tu vida? Sí, que veas que lo que le pasa a ella, pues lo es por eso. Listo. Pues es otra orden de la abuela. Y donde manda abuela, no manda Diego. Bueno, abuelos, ¿quién de ustedes dos se va a encargar de despertar a Diego bien feliz, bien contento, bien positivo, bien alegre, bien motivado? ¿Qué es lo que le pasa a Diego? ¿Qué es lo que le pasa a Diego? Dice mi abuelo, ¿qué es? Bueno, abuelo, ya que tú decides, encárgate tú entonces de despertar a tu nieto como nuevo. Bien motivado, bien alegre, bien positivo, bien optimista. Un abrazo en la frente. Un abrazo. Ya se va. Bueno, entonces despiertan los abuelos y despiertan bien felices. ¿Cómo te sientes? Diferente. Diferente. Me siento diferente. ¿Listo para empezar hoy la nueva fase de tu vida? Sí. Hablando en términos de fútbol, ¿listo para salir a la cancha a continuar el partido? Sí, ya tenía mucho que no jugaba. Como de los 12 o 13 años que ya no había jugado fútbol. Y otra vez lo... Quiero hacer ejercicio, hacer otra cosa. Algo que cambie ya, radicalmente ya, sentirme... Lo voy a volver a retomar. Listo. Siento diferente. Siento el cuerpo diferente. Qué bueno. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los futbolistas. Déjame. ¿Permites compartir la experiencia con otros futbolistas? Sí, con otra gente. Bueno. Entonces me despido, pero enseguida te explico cómo ver el video. O video, como dicen, estaba en España. Y cómo descargarlo al disco duro del computador. Entonces, suspendo la grava. Está en su página de YouTube. Ahí va a estar, ¿verdad? Sí. Pero también tú lo puedes descargar ahora a tu computador. Ahora mismo. Ah, ok. Ya te voy a explicar cómo hacerlo. Ah, muy bien. Voy a suspender la grabación. Sí, está bien. Sí. Sí, está bien. ¡Gracias!